¿Qué? ¿Hasta ahí ya ha estado o qué? Está ahí. Sí, pero me han dicho, si no me han dicho nada, me han dicho nada, me han dicho nada. ¡Uy, un bar, un bar! ¿Qué bar, imbécil? ¿Te crees que va a haber un bar ahí arriba? Todo esto, te va a haber un bar ahí. Todo esto es normal. ¿Entonces? Estoy diciendo que si ya está ahí encima y ya está. Que si, tío, que no quiero. Menos nada, me dijeron, ¡Uy, un bar, un bar! ¿Qué te digo? De esta forma.